... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡GOLFITAR! En, 19, ja, ég held a ver si a viét a viét að eskona a viét a viét a viét a viét a con mi allan a hona. Júh, ja, sí, sí... No, es más Rómán kom út Damn, ya, ok, ok, ég visu, ég visu a viétis a viétis a viétis a viétis a viétis a ver nitié un fyrir. N-1,1,1! Hérna teikt sin ég! VGot FOKAM EL. 1,1,1. Ætli sen, vatlan. 1,1. ¡Gracias!